hola chicos que tal estoy preparando un nuevo vídeo para subirlo porque vamos a llegar a la especial 200 muy prontito así que pronto vemos chicos hasta pronto esto la verdad no me lo esperaba ha sido un crecimiento año tras año tras año y ha sido una lucha constante una lucha que me ha llevado al esfuerzo al sacrificio lo único que me ha llevado son luchas constantes peleas pelear con los más cercanos los más queridos lo único que me ha llevado es lucha pelea lucha pelea perder a seres queridos pero no estoy aquí para ganar toda la vida obsesionado con la fotografía el vídeo ser influencer y al final para que para no conseguir nada toda la vida obsesionado con el éxito con tener éxito en la vida con triunfar con ganar con salir adelante y ahora ahora que tengo si no tengo nada si lo único que tengo es mi familia mis amigos mis cercanos los que más me quieren son mis cercanos y mi familia y no tengo nada solo ganan de ganar como bien sabéis chicos me he sesionado por muchas cosas por muchísimas un montón de cosas pero para mí lo que más me ha gustado es hablar con vosotros de cara a cara de cámara a cámara entonces por eso estoy haciendo este vídeo porque es lo que más me ha gustado hasta ahora hablar con vosotros expresar mis sentimientos y expresar lo que siento así que contigo vamos chicos bueno pues esta es la vida de un rapero al final vestido de jersey de camisa o de cosas elegantes esta es la vida de un rapero básicamente de un rapero que al final ha conseguido el éxito ha conseguido triunfar y ha conseguido llegar a lo que quería esta es la vida todo el día mirando por la ventana mirando al infinito y más allá pero llegaremos a donde queremos llegaremos a donde queremos chicos estáis entendiendo la historia de mi vida espero que la estéis entendiendo bueno pues simplemente tengo que decir que pasamos a otra parte de mi vida en la que fui rockero pasamos esto es un flashback volvemos a la parte de atrás a otra parte de mi vida atrás en mi vida en la que fui rockero vale pues paso a explicar y espero que more y disfrutéis muchísimo dejar un like y seguimos con el especial 200 tuve una época en la que me creía el mejor rockero del mundo iba con mis gafas estrelladas con mis gafas de rockero con mis gafas tipo rock con mis gafas rockstar me creía el mejor del mundo el mejor aquí que bueno si yo os contaba me creía rockero pero el único que hacía el tonto con esas gafas mirar mirar que cara de tonto no es broma chavales esperamos que bien no me quedaban eso tenerlo claro chavales lo que pasa es que yo creía que iba guapo bueno chicos pues ya habéis conocido mi época de rockero ahora vais a conocer mi época de skater que la disfrutéis chicos bueno pues si no lo habéis entendido esto es un cortometraje de mi vida de todo lo que he pasado por mi vida de los cambios que he tenido que he sentido que he vivido por lo que he pasado son cambios en general de mi vida vale así que disfrutarlo y de sentaros en el sofá en la silla en el sillón en la cama donde queráis saberlo dejar un like y suscribiros chicos como bien sabréis este vídeo de fotógrafo vídeo de filmmaker tengo una puerta de instagram que se llama blacklisting y como bien sabréis he grabado videoclips a gente conocida vale no tan conocida como se tangana por ejemplo pero gente conocida vale gente que actualmente se está ganando la vida de la música vale pues bien si quieres saber mi vida de fitmaker no tenéis más que dejarme un like y ponerme aquí o sabes tu vídeo de fitmaker y yo lo dejaré en un vídeo cuando subamos de seguidores vale chicos pues bueno pronto nos vemos y seguid disfrutando del especial 200 seguidores por cierto os daré un adelanto de lo que fue mi vida de fitmaker vale como grababa como tal vale os daré un adelanto buenas chicos quería mandar un especial agradecimiento a mi madre y a de 3rex que están siempre apoyándome haciéndome que crezca que suba el seguidor de todo un poco que crezca en general vale bueno este ordenador que tengo aquí detrás es gracias a mi madre que me lo sacó hace mucho tiempo y lo tengo ahí gracias a ella os quería agradecer todo el apoyo que me está aportando mi madre mis seguidores mis amigos pero sobre todo mi madre y de 3rex quería agradecerlo vale chicos así que muchísimas gracias a mi madre y a de 3rex porque me estáis aportando muchísima confianza para que yo continúe con esto de youtube y tenga más fuerza en la fortaleza cada vez que hago un vídeo vale muchísimas gracias chicos y continuamos con el especial 200 pronto lo terminamos pero queremos continuar quiero continuar con el especial 200 vale chicos gracias mamá y gracias de tener gracias no 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 Gracias por ver el video.